...el servicio militar. Creo que ese es un tema importante y eso tiene que ser investigado por el Ministerio Público y se debe sancionar a los que han cometido este delito. Y además, también creo que debe investigarse el hecho de que hay una versión periodística de que esa fuerza militar era un convoy administrativo y no era una patrulla. Esto creo que también amerita una investigación. Por el respeto a las vidas que se han perdido, por el respeto a sus familiares y por el respeto a la propia institución militar. ¿Cómo propone, señor Mala, que las fuerzas policiales recuperen estas zonas que algunos consideran liberadas, como la del decantante? ¿Usted cree que los efectivos policiales deberían ingresar y hacer para esos patrullantes que han estado haciendo las fuerzas armadas? Las fuerzas policiales son un cuerpo profesional para perseguir y combatir el delito. Que es su función. Para eso tienen una serie de especialidades, ¿no? La de Inove, la de Irandro, etcétera. Nosotros hicimos ya hace un buen tiempo una propuesta para un plan de desarrollo y paz en las zonas del Brai y del Alto Guayaga. Es más, hace unos días yo hablé personalmente o telefónicamente con el Premier Yehudi Simons y le propuse, le señalé, de que en temas de lucha contra la corrupción, en temas de seguridad nacional, en temas de lucha contra el narcotráfico, teníamos que estar unidos. Y en ese sentido pusimos a disposición a nuestros principales cuadros del Partido Nacionalista para colaborar con el gobierno. Nosotros hemos hecho una propuesta para que se nombre un alto comisionado por la paz y el desarrollo en la zona del Brai. Lamentamos que el gobierno no haya hecho eco, no haya recibido, no haya cogido nuestra propuesta. En fin, esa es una decisión política que el gobierno en su momento deberá responder y que esperemos, por el bien de todos los peruanos, de que de una vez por todas se empiece a construir la paz y de una vez por todas dejemos de ver en las noticias tantos muertos que están sucediendo en estas zonas tan alejadas del país que están aisladas por falta de medios de comunicación, que viven una economía informal e ilegal y donde la corrupción campea en todas las instituciones presentes ahí y en las mismas reglas de vida comunal en estas zonas. ¿Puede decir entonces que mientras que las Fuerzas Armadas estén en la zona, las estrategias que está impulsando el gobierno no van a tener el éxito esperado? Nosotros creemos que el problema no es que las Fuerzas Armadas estén en la zona, las Fuerzas Armadas tienen que estar en todo el territorio de la República. Lo que estamos acá cuestionando es que las actividades que están haciendo ahora las Fuerzas Armadas, los planes de operaciones que está desarrollando el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que sean el ejército peruano que se encuentre en la zona del Brai, la que realice operaciones militares en la búsqueda, en la captura, en la eliminación de estos residuos de sendero luminoso son equivocadas porque en principio los soldados no están preparados para esto, no es su función, no están instruidos para esto. A ellos no les corresponde. Un soldado probablemente no pueda distinguir un kilo de harina que un kilo de pasta básica de cocaína porque no están preparados para eso. Su función es diferente. Y lo que tenemos que entender acá es que esa es una función policial. Y por eso señalamos que las Fuerzas Políticas, que hay intereses, o las Fuerzas Políticas que tercamente quieren que el ejército se mantenga ahí, probablemente tengan oscuros intereses, intereses subalternos, y hay que saber quiénes se están beneficiando con que las Fuerzas Armadas estén presentes ahí en todo sentido, desde el aspecto de la corrupción, porque ahí hay plata, ahí hay presupuesto que se está gastando, hasta otros intereses más. ¿Quiénes creen que se están afuera en todo caso? Yo lo que estoy señalando es que aquellos que tercamente se empecinan en que las Fuerzas Armadas permanezcan realizando las operaciones militares contra este tipo de gente, se están comportando como enemigos de las Fuerzas Armadas, porque lo que van a hacer es lo que ya se está logrando. Soldados muertos, oficiales muertos, personal de técnicos muertos, o enjuiciados por supuestas violaciones de derechos humanos. Y creo que eso no contribuye a la dignificación de nuestra Fuerza Armada. Nuestra Fuerza Armada ya ha sido golpeada demasiado. Y no tengo algo ahora a declarar, porque como militar en situación de retiro, me indigna que ante 14 muertos salgan los políticos, salgan los oficiales en retiro, salgan analistas a señalar, a hacer de esto un debate sobre temas que no vienen al caso sobre el tema de helicópteros, chalecos, que vaya el Ministro de Defensa al Congreso. No se puede tocar el tema medular, esté hablando de estas cosas que le corresponden a otros niveles inferiores dentro del Ministerio de Defensa. ¿Qué espera justamente de la presencia de los ministros en el Congreso en estos momentos? Yo, en realidad, lo que estoy viendo es que el Ministro no está tocando los temas de fondo, no está tocando el tema de quién debe asumir realmente las operaciones en contra de estos delincuentes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero en varios países de América Latina se está planteando desde hace varios años la conversión de las Fuerzas Armadas en fuerzas policiales, guardias nacionales, antidobas, antiterrorismo. ¿Qué quiere decir que esto viene de fuera? Por lo que me diría yo de que hay intereses subalternos, intereses que deben aclararse de por qué se está manteniendo la Fuerza Armada en un conflicto que ya terminó y que debiera entregarle la apuesta a la policía y que la policía más bien debe fortalecerse, debe haber un aumento en sus remuneraciones, etc., para que vayan respaldadas por el Estado de Derecho a combatir a estos remanentes, a estos residuos de sendero luminoso. Esos intereses subalternos, desde intereses económicos, porque ahí se manejan presupuestos, hasta intereses de reconvertir a nuestras Fuerzas Armadas en fuerzas policiales, o que asuman tareas policiales, como ya lo están haciendo. Hemos visto cómo en el gobierno anterior y en este gobierno se han venido dando un conjunto de dispositivos legales que están obligando a las Fuerzas Armadas a actuar en contra de la población. En el año 2004, justo acá tengo una ley, la 28.222, que fue modificada por la 25.410, en la cual se está disponiendo la participación de las Fuerzas Armadas en temas propios de la policía para reprimir a la población. Este tipo de leyes o las leyes que permiten que los soldados hagan uso de sus armas contra la población civil son leyes que atentan contra la democracia, que atentan contra el Estado de Derecho y que, por último, buscan destruir a nuestra Fuerza Armada. Y tengan en cuenta que para destruir una nación, normalmente se empieza por la destrucción de su Fuerza Armada. Lo que hemos señalado es que lo que hay en el BRAE ya no es sendero luminoso. Lo que hay en el BRAE son residuos del senderismo que ya renunciaron a la captura del poder, que no son una amenaza al Estado de Derecho, ni una amenaza, ni un problema de seguridad nacional. Y, por lo tanto, constitucionalmente, si ustedes miran la Constitución, verán la finalidad de las Fuerzas Armadas y la finalidad de la Policía Nacional, ya no le corresponde a las Fuerzas Armadas combatir a estas bandas armadas, a estas pandillas armadas que hay en estas zonas del BRAE. Eso le corresponde constitucionalmente a la Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, nosotros creemos que ahora no estamos viendo la voluntad política del gobierno de devolver a las Fuerzas Armadas a sus funciones constitucionales, que entiendan que la guerra ya acabó, combatir a estos residuos delincuenciales que sirven de fuerzas de seguridad del narcotráfico. Lo que se necesita es fortalecer a la Policía Nacional del Perú para que ellos persigan y combatan al delito, como es su función constitucional. ¿Ha dicho que hay intereses de algunos políticos justamente en manejar tal vez el presupuesto del tema de las Fuerzas Armadas? Lo que he señalado es el comportamiento de los que quieren tercamente mantener a las Fuerzas Armadas combatiendo a los delincuentes armados, a los residuos del senderismo. Se están comportando como enemigos de las Fuerzas Armadas. Y que hay intereses subalternos en este tema, desde el hecho de la intención de reconvertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas policiales hasta en la corrupción que debe haber o puede haber en el manejo del presupuesto en las zonas del BRAE. Listo. Gracias.